Ahí la guió hacia un pequeño salón, lejos del ruido de los bares, con vista a un bien cuidado jardín. El fuego ardía alegremente en la chimenea, y los muros recubiertos en madera oscura fueron un fondo perfecto para la brillante cabellera de Iona. Cuando ésta se quitó la capucha, apareció un camarero y el duque le dio una orden. La puerta se cerró tras él y ambos quedaron solos. Por un momento el duque se quedó mirando a Iona con intensidad, sin intentar acercarse a ella. Sólo observaba su rostro desmejorado y las suaves sombras que había bajo sus ojos. Después de un momento, Iona tembló bajo su mirada. Sus manos se dirigieron primero a su cabello, después a su vestido, en un vano esfuerzo por alizarlos. —Estoy desarreglada, su señoría —dijo con una vocecita rápida y jadeante—. No debía haber permitido que me viera en tal estado. ¿Por qué ha venido? Está haciendo las cosas mucho más, más difíciles. Su voz se quebró y se volvió hacia el fuego. —¿Qué se hace más difícil con mi presencia? —preguntó él. —Mi partida —contestó Iona con visible abatimiento. —Luego, con un gran esfuerzo, volvió la cabeza y lo miró de frente. —No comprende, su señoría, que debo marcharme, pues resulta imposible que permanezca a su lado. El duque dio varios pasos hacia ella y murmuró como suave. —Mírame, Iona. Ella clavó en él sus ojos con expresión dramática antes de decir. —Oh, mi amor —exclamó el duque—. —¿Has pensado siquiera por un momento? —¿Qué te iba yo a dejar ir? Al escucharlo, Iona se tambaleó un poco y hubiera caído si él no extendiera los brazos para detenerla. Ella lanzó una queja y sus manos trataron de alejarlo con un esfuerzo casi patético. —Es imposible —exclamó ella—. Por favor, créame y no me torture obligándome a decirle más. No podré ser suya. Nunca. Por su propio bien. Por su linaje y por todo lo que usted considera sagrado. Fue como si el duque no la hubiera oído porque, con lentitud y con ternura, pero con una fuerza irresistible, la tomó en sus brazos. Oprimió su cuerpo contra el suyo y apoyó la cabeza de Iona contra su hombro. Ella sintió que la invadía una repentina alegría. No obstante, continuó luchando para no rendirse. Se mantuvo rígida y tensa, a pesar del imperativo de su ser por abandonarse al éxtasis del amor en los brazos de quien tanto amaba. —¿Hay algo que temas decirme? —preguntó el duque. —No —contestó Iona en un murmullo. —Pero sí vergüenza. Suélteme. —No. Impulsada por su sentido del honor, Iona hizo un esfuerzo desesperado, y con un rápido movimiento logró salirse de los brazos del duque. Retrocedió unos pasos y se detuvo tras el respaldo de un sillón. —Escúcheme —exclamó. —Pero si vuelve a tocarme, no podré hacerlo, porque lo amo, con todas las fibras de mi corazón. Y porque le amo tan desesperadamente, no podré ser suya nunca. Su voz pareció quebrarse por un momento, y después continuó. —Su señoría tiene una gran posición, un nombre altamente respetado en toda Escocia. La gente lo admira y respeta, como yo, y debido a eso, a ser usted quien es, no puedo convertirme en su esposa. —¿Y por qué no? —Iona cerró los ojos. Por un instante deseó morir antes que dar respuesta a esa pregunta tan temida. Entonces, sin mirarlo a él, con los ojos clavados en las manos asidas con fuerza al respaldo del sillón, balbuceó. —Yo no tengo nombre. Nunca lo he tenido. Fui criada por mi tutor, el mayor James Drummond, cuando tuve edad suficiente. Me dijo que no podría revelarme nunca el nombre de mis padres. Solo podía decirme mi nombre y que tenía sangre escocesa. La voz de Iona se interrumpió por el llanto, y entonces gritó con desesperación a través de sus lágrimas. —Ahora váyase, váyase, y hágalo pronto. Ocultó el rostro entre las manos, permaneció ahí, temblando de pies a cabeza, luchando contra la agonía de sus lágrimas. Mientras luchaba por dominarse, esperó oír las pisadas del duque alejarse, el sonido de la puerta al cerrarse, cuando él saliera para siempre de su vida. De pronto lo escuchó moverse y, casi a pesar de ella misma, se asomó a través de sus dedos. Observó el rostro del duque, casi transfigurado por profunda ternura. Él se arrodilló junto a ella, levantó el ruedo de su vestido, polvoriento y arrugado, y lo besó con unción exquisita. Por un momento permaneció arrodillado ahí. Después se incorporó, y retirando las manos de ella de su rostro, las mantuvo apretadas con fuerza entre las suyas. —Mi adorada, mi pequeña, mi dulce amor —musitó con mucha suavidad—, ¿te olvidas de que ya eres mi esposa? Los dedos de Iona temblaron en los suyos, pero él lo siguió reteniendo. —Pero ese no fue precisamente un matrimonio —dijo Iona—, solo fue un recurso para permitirme escapar de los ingleses. Recurso o no —contestó el duque con firmeza—, de acuerdo con la ley escocesa, que es nuestra ley, vida mía. Estamos casados. —Pero —tartamudeó la conturbada Iona—, no hay pero que valga. Tú eres mía y nunca podré dejarte ir. Fue imposible para ella ocultar la felicidad que la invadía, dejándola sin habla. Sus ojos brillaron como estrellas. Sus labios se entreabrieron. El duque la atrajo hacia él. Una vez más se encontró en sus brazos, y esta vez la boca del duque aprisionó la de ella. Iona sintió cómo él tomaba posesión de su vida, impulsada por una fuerza mágica que la hacía rendirse a él sin reservas. Se aferró al duque. Por un momento, el mundo quedó perdido y olvidado. Cuando el duque la soltó, se sintió confundida unos instantes, casi sin comprender dónde estaba. Despertó a la realidad cuando llamaron a la puerta. El camarero había vuelto con la comida ordenada por el duque. Iona parecía no darse cuenta de nada. Solo sabía que su vida se había transformado de una terrible incertidumbre en algo glorioso que todavía no acababa de comprender. Comieron casi en silencio, hasta que, al terminar, el duque la hizo incorporarse, la envolvió en su abrigo y dijo, —Debemos marcharnos, mi amor. Tenemos muchos pendientes aún por atender antes que anochezca. —¿Cuáles son? —preguntó Iona desconcertada. Él se limitó a sonreír, con aire tranquilizador, y a contestar. —Ya lo sabrás. El duque arrojó una guinea sobre la mesa y condujo a Iona hacia donde un carruaje, en tonos vino y plata, con el escudo ducal grabado en la puerta. Los esperaba. Iba tirado por un par de briosos caballos y conducido por un cochero y dos lacayos. El duque la ayudó a subir y Iona se hundió con placer contra los mullidos cojines, comparándolos con la dura incomodidad de la diligencia. El carruaje se puso en marcha, y Iona se inclinó hacia adelante, contemplando, fascinada, a través de las ventanillas, las calles de Londres. —Siempre quise conocer Londres —exclamó, alborozada por todo lo que veía y oía al pasar. —Yo te mostraré cuanto quieras ver, mi amor —contestó el duque. —Después volveremos a Sky. Deseo estar solo contigo, ahí. La insinuación que había en su voz la hizo ruborizarse, pero sus labios sonrieron al contestar. —A mí también me gustaría eso, por sobre todas las cosas. Él la acercó a su pecho y todo fue olvidado por ella. Las calles de Londres dejaron de interesarle, y Iona solo tuvo ojos para el duque. Por fin el carruaje se detuvo ante una casa. —¿En dónde estamos? —preguntó ella, un tanto temerosa. —Estamos en la Plaza Berkeley —contestó el duque. —Y esta casa es de mi tía. Iona lo miró desconcertada, y él añadió en tono comprensivo. —No tengas miedo, corazón mío. Deseo que te conozca. Se abrió la puerta del carruaje, y el duque la ayudó a descender de él. Cuando Iona entró en el amplio vestíbulo, con sus columnas de mármol verde y su escalinata de barandilla dorada, se sintió abrumada ante aquel lujoso ambiente. Subieron por la espesa alfombra que cubría las gradas, y ella se sintió desagradablemente consciente de su apariencia pobre y desaliñada. Por primera vez notó la elegancia del duque, el corte exquisito de su casaca de terciopelo gris perla, con sus botones de zafiros y diamantes, haciendo juego con un anillo y el fistol prendido en su corbata de encaje. El acayo abrió dos grandes puertas. El duque y la duquesa de Arkry, milady, anunció, elevando la voz. Iona no tuvo tiempo de recobrarse por la sorpresa de oír su título por primera vez, porque en el extremo opuesto de un enorme salón se sentaba una anciana de aspecto venerable. Tenía el cabello blanco y la nariz afilada. Su mirada era astuta y penetrante. Cuando el duque se arrodilló para besar la mano flácida que ella le extendió. —¿Esta es una sorpresa, Ewan? —dijo con voz aguda. No tenía idea de que viniera hasta el sur. —Tengo aquí varios días, tía Annie —contestó el duque—, pero por desgracia no había tenido oportunidad de visitarte hasta ahora. —¿Y quién te acompaña? —preguntó la anciana, con sus ojos penetrantes, captando cada detalle del vestuario de Iona. —Tengo el honor de presentarte a mi esposa —contestó el duque—. Iona, ella es mi tía, la única hermana de mi padre que aún vive, la condesa viuda de Tindrum. Iona hizo una profunda reverencia. La condesa miró su cabello rojo y habló con una voz que contenía una extraña nota. —¿Por qué no me avisaste sobre tu matrimonio, Ewan? ¿Quiénes son los padres de tu esposa? —Daré respuesta a esas preguntas poco a poco —contestó el duque—. Primero, permíteme ofrecer a mi esposa un asiento. Lleva varios días de estar viajando y está muy fatigada. Al decir eso, acercó una silla baja para Iona, colocándola a la derecha de la condesa. Cuando ella se sentó, él se puso de pie, de espaldas al fuego. —Me hiciste dos preguntas, tía Annie. —Primero, ¿por qué no te informé de mi matrimonio? Nadie se ha enterado de éste, hasta ahora, excepto las dos personas que fueron testigos cuando tuvo lugar. Tú eres la primera persona de la familia a quien se lo participo. —Supongo que debo sentirme muy halagada —contestó la condesa con sarcasmo. —Tal vez te sentirás así cuando te digo un poco más —repuso el duque con firmeza. —Esto tiene relación con tu segunda pregunta sobre la familia de mi esposa. —Antes de hablar sobre eso, voy a relatarte una historia, la cual nos interesará a todos. A ti, mi tía, por ser una McCragon, por nacimiento. Y a Iona, mi esposa, porque ahora va a ocupar su lugar conmigo, a la cabeza de la familia. —¿Qué historia vas a contarnos? —preguntó la condesa con impaciencia. Levantó un bastón con puño de ébano que tenía próximo a su silla y se cerró a él con ambas manos. —Mi historia es esta —empezó a decir el duque. Cuando era un chiquillo tenía yo una prima favorita. Ella era mayor que yo, pero Leticia, tu única hija, tía Annie, poseía un encanto sin edad que fascinaba a cuantos la conocían. No había quien, habiéndola conocido, no la quisiera. Y yo no era la excepción. Y cuando volvía de Aiton después de unas vacaciones, solía soñar con ella. Fue mi primer amor y nunca la he olvidado. La condesa hizo un gesto de inquietud. —¿Cuándo Leticia murió? —dijo con voz aguda. Pocas personas fueron lo bastante valerosas para hablarme de ella. —Leticia murió hace mucho tiempo —contestó el duque. —Pero yo no la he olvidado. Ni tú tampoco, tía Annie. No podrás olvidarla nunca y yo quisiera recordarte lo hermosa que Leticia se veía cuando se enamoró por primera vez. Eso fue hace aproximadamente veintiún años. Se enamoró de Roderick Cameron y tú le prohibiste esa relación. La condesa exclamó con ira. —Basta. ¿Cómo te atreves? Cállate. No deseo hablar de esas cosas. —Ahí es donde estás equivocada —objetó el duque. —No pueden permanecer secretas por más tiempo, tía Annie. Y yo no te pido que me escuches. Insisto en que lo hagas. Sus palabras fueron tan autoritarias que la anciana se reclinó contra el respaldo de su sillón, con el sombrío rostro. —Tú prohibiste a Leticia volver a ver a Roderick Cameron. Pero lo amaba. Y un día en que te ausentaste de la ciudad, ellos se casaron en secreto. Seis meses más tarde, cuando Roderick murió en un duelo de espadas. Leticia, con el corazón destrozado y sin poder ocultar su situación, confesó la verdad. —Tú perdiste la calma porque te había engañado, y aún más cuando supiste que Leticia iba a ser madre. Eras ambiciosa, tía Annie, y sufriste porque tu hija, cuya belleza habías valorado tanto, no solo era la viuda de un segundón sin un penique a su nombre, sino que también tendría un hijo. —Decidiste evitar que eso pusiera en peligro tus oportunidades de lograr el éxito social. Astutamente, hiciste arreglos para que Leticia se fuera de vacaciones a Iona. Tú habías heredado un pequeño castillo ahí, un lugar aislado que nadie visitaba. Leticia dio a luz ahí a una niña, quien fue bautizada con el nombre de Iona. La mirada del duque se detuvo un segundo en su esposa. Esta tenía las manos empalmadas. Su rostro, cuando lo levantó hacia él, era tan blanco como el alabastro. Sus ojos estaban agrandados por el asombro. —Después que Iona nació, continuó el duque, enviaste a Leticia de regreso a Edimburgo. Viajaste a Francia, llevándote a la niña. Fue un viaje muy pesado, pero impulsada por tu determinación de rescatar el honor de tu hija, de lo que considerabas un matrimonio inadecuado. Soportaste con interés a todas las dificultades hasta llegar a París, donde tu primo, James Drummond, vivía en el exilio. Ambos se habían tenido siempre cariño. Él pretendió en una época casarse contigo. Conmovido por tu desesperación, aceptó hacerse cargo de la pequeña niña y criarla como su pupila. Antes de partir, le hiciste jurar por todo lo sagrado que jamás revelaría a tu nieta su verdadera identidad. —Volviste a Escocia y en menos de un año habías conseguido desposar a Leticia, quien era demasiado desventurada como para importarle nada con el marqués de Kimbrex. Un año después murió al dar a luz un niño que también murió. Y así perdiste a tu hija y a tu segundo nieto, tía Annie. Hubo una pausa, durante la cual ni la condesa ni Iona se movieron. Entonces el duque continuó. Cuando conocí a Iona, mi esposa, descubrí que me recordaba a alguien, por algún tiempo no pude precisar a quién, pero al fin recordé que una sola McCruggan había tenido esa peculiar combinación de cabello rojo y ojos verdes. Era obvio que Iona era una McCruggan. Y cuando inadvertidamente me dijo que había nacido en Iona, encontré la primera pista de la verdad. Tú habías cubierto tus huellas con gran habilidad, tía Annie, pero los sirvientes tienen buena memoria. No lejos de Skye vive una vieja pareja, quienes en un tiempo fueron sirvientes en tu castillo de Iona. Hablé con ellos. Trataron de ser discretos y leales, pero no son muy inteligentes. Yo pretendí investigar y los sonsaqué hasta saber la verdad sin que se dieran cuenta. Cuando estuve en París hace poco tiempo, visité a una dama que pasó muchos años de su vida cuidando de Rory McCruggan. Él era primo hermano tuyo, y estoy seguro que lo recuerdas. Fui a París para recoger algunas cosas de la familia que él se había llevado al exilio. La mujer con quien Rory había vivido me habló de James Drummond. Lo mencionó entre muchos otros exiliados escoceses. Me dijo que éste había muerto y se preguntó cuál sería el destino de su pupila. Una linda chiquilla de cabellos rojos y ojos verdes, que parecía quererlo mucho. Con tantas pistas diferentes, tía Annie, no me fue difícil reconstruir la historia de Leticia, tu hija, y la historia de Iona, tu nieta. El duque cayó, pero su voz pareció continuar resonando en el aire. Sin poder contenerse, Iona se incorporó. ¿Es esto verdad? preguntó desconcertada. Debes hacer esa pregunta a tu abuela, contestó el duque con ternura. Iona bajó la mirada hacia la anciana. Los nudillos de la condesa estaban blancos, por tanto, oprimir el puño de su bastón. Por un momento, Iona pensó que iba a gritar tildando al duque de mentiroso. Entonces vio que la anciana estaba llorando. En un gesto encantador, por espontáneo, Iona se arrodilló junto a su silla. Iona, soy realmente su nieta. Las lágrimas se deslizaron con lentitud por las mejillas arrugadas. Levantó la mano y tocó la mejilla de Iona. Por un momento no pudo hablar. Cuando por fin pudo hacerlo, dijo con voz quebrada, ¿te pareces mucho a Leticia, hijita? Por un momento las dos mujeres se abrazaron, con los rostros humedecidos por las lágrimas. El duque hizo a Iona ponerse de pie. La rodeó con un brazo, mientras decía, hay dos cosas que deseo pedirte, tía Annie. Una, que nos permitas pasar aquí esta noche. La otra, que mañana ofrezcas una recepción para presentar a Iona con tus amistades. La condesa lo miró y se enjugó los ojos con un pañuelo bordeado de encaje. Será como tú digas, Ewan, contestó. Estoy demasiado vieja para luchar contigo o con nadie más. El duque sacó un reloj del bolsillo de su chaleco. Y ahora debemos dejarte, dijo. Volveremos a la hora de la cena, pero antes tenemos otra visita por hacer. Instintivamente, Iona bajó la mirada hacia su vestido y el duque dijo con una sonrisa. Si te das prisa, tendrás tiempo para cambiarte. ¿Cambiarme? Preguntó Iona. El duque asintió con la cabeza. Traje el baúl con toda tu ropa y a Katy también, por si la necesitabas. Cuando llegamos aquí, envié el carruaje a recogerla al hotel donde hemos permanecido aguardando tu llegada. Si no me equivoco, debe estar abajo, esperando para saber si tía Annie nos aceptará como sus huéspedes o debemos volver al hotel. Los dos se quedarán aquí, por supuesto, dijo la condesa, y por un momento una sonrisa se dibujó en sus labios. Tú vas a hacer tu voluntad, sin importar lo que yo diga. No me engañas, hijo mío. Me alegro que lo aceptes, contestó el duque, y se inclinó para ayudar a la condesa a levantarse del sillón. Con una mano ella se apoyó en su bastón de ébano, con la otra tocó los rizos rojizos de Iona. Eres muy parecida a Leticia, repitió. Y yo amaba a mi hija. Dispongan los arreglos necesarios, queridos míos. Yo me voy a la cama. Tengo la impresión de que querrán la casa para ustedes solos. Debo reunir todas mis fuerzas para mañana, en que presentaré a mi única nieta, a Beaumont. Cruzó con lentitud la habitación. El duque abrió la puerta y se volvió hacia Iona. Cámbiate rápido, dijo. Puedo darte veinte minutos. ¿Lo harás en ese tiempo? Por supuesto, sonrió Iona. Pero resultó difícil, pues había muchas cosas que quería contar a Kathy. Fue casi como volver a casa, ver su dulce y franco rostro una vez más. En veinte minutos el cabello de Iona estaba hábilmente arreglado, y ella estaba vestida con un traje de muselina azul, bordado con flores. No era un vestido muy elaborado, pero le sentaba bien, y su imagen en el espejo le reveló su hermosura. Estaba a punto de bajar por la escalera para reunirse con él, cuando llamaron a la puerta. Era la doncella de la condesa. Mi señora le envía a Milady esta capa, dijo a Kathy, porque las noches son frías. También me pidió comunicarle que ha ordenado a su costurera presentarse mañana, porque está segura de que la duquesa necesitará muchos vestidos para su trousseau. Cuando Kathy llevó la capa a Iona, esta lanzó una exclamación de placer. Era de terciopelo azul zafiro, forrada con Marta cebellina. Iona bajó feliz a donde la esperaba el duque. —Eres muy puntual, amor mío —dijo él. —Hay una cosa que quería preguntarte, antes de marcharnos. —¿Traes contigo las lágrimas de Torish? Iona asintió. —Sí, las traigo —contestó. Las extrajo envueltas en un pañuelo que llevaba en el corpiño, y el duque observó los diamantes. —Tráelas contigo —dijo él. Y antes que pudiera preguntarle nada, la condujo al carruaje. Cuando el vehículo se puso en marcha, el duque rodeó a Iona con un brazo, y al sentir la suavidad de la capa de Marta, murmuró. —¿Pieles? ¡Qué elegante! Y su voz adquirió un tono de broma. —Tu tía, es decir, mi abuelita, me la prestó. Hay tantas cosas que quiero darte —dijo el duque, acercando a Iona un poco más hacia él. Pieles y joyas, entre otras. Hay algunos diamantes de la familia que te sentarán muy bien. Y tendremos que ofrecer un baile, pues quiero verte con la tiara de esmeraldas puesta. —No digas demasiado —suplicó Iona—, porque todo eso me asusta. Solo me siento segura cuando estoy sola contigo. Pero, oh, cuando pienso que ya no necesito esconder la cabeza. Que tengo un hombre, por fin. —Claro que lo tienes —contestó el duque. —Eres la duquesa de Arkry. —Y soy también una Cameron —contestó Iona. —Y un poco McCragon, también. Soy tu sobrina en segundo grado. Por el momento me siento morir de emoción. —¿Solo porque ya tienes un hombre? —preguntó el duque. —No, es mucho más. Estoy a tu lado. —Oh, pero tú lo sabes bien. —Sí, lo sé —contestó el duque. Y oprimió su mejilla contra la de ella. Por un momento se quedó inmóvil. De pronto se volvió hacia él. —¿Estás seguro de que me amas? —preguntó. —Muy seguro. Eres tan inteligente y yo tan ignorante. Posees grandes tradiciones tras de ti. Yo carezco de todo. Por toda respuesta él la tomó en sus brazos. —Tú eres lo que más quiero en el mundo entero. Declaró. —¿Llamas a eso nada? Ella no había encontrado todavía palabras para responderle. Cuando el carruaje se detuvo frente a una casa en Palma. Era una casa grande, pero tenía todas las ventanas cerradas. Había cierto aire de misterio en ella, pensó Iona, cuando la puerta se abrió y entraron en un vestíbulo tenuemente iluminado. El duque habló a un lacayo, quien los condujo por un largo pasillo. Abrió la puerta de una habitación que había al fondo de él y anunció. —El duque y la duquesa de Arcry, Milord. Por un momento Iona pensó que había estado ahí antes. Había un pequeño grupo de caballeros sentados en torno a una mesa. La habitación, que mantenía cerradas ventanas y contraventanas, estaba alumbrada con unas cuantas velas. Buena parte estaba sumida en misteriosas sombras. Entonces Iona vio un rostro conocido. Coronel Brett exclamó y miró a su alrededor para ver quién más estaba presente. Vio una figura sentada en una silla, en el extremo opuesto de la mesa. El hombre se levantó y avanzó hacia ella. Iona se inclinó en una profunda reverencia. Él extendió su mano hacia la duquesa. —¡Oh, señor! —murmuró ella. —No esperaba verme aquí, ¿verdad? —preguntó el príncipe. —¿Y yo no esperaba verlo a usted, Arcry? —El duque inclinó la cabeza, respetuoso. —Mi esposa, señor, tiene algo que informar a su Alteza Real. En silencio, Iona extendió las tres lágrimas de Torish. —Es todo lo que resta del collar, señor. Lo encontré, pero no pude salvarlo completo. El príncipe bajó la mirada hacia su mano. —Las lágrimas de Torish. Por Dios. Pero solo tres. ¿Quién es el afortunado que tiene el resto? Iona miró al duque. Al interpretar la súplica de sus ojos, él hizo al príncipe un breve relato de lo ocurrido. —Debe considerarme afortunado, al menos, de que no todas se hubieran perdido —dijo el príncipe. —Pero lo más importante para mí es que no solo me trajo a usted diamantes, sino también a su esposo, querida mía. Su mano se apoyó un momento en el brazo de Iona, y entonces se volvió hacia el duque. —Estoy necesitando su ayuda con desesperación —Arcry —dijo. —He estado hablando aquí con el duque de Beaufort y con Lord Westmoreland. Les he pedido cinco mil hombres. Eso es todo. Pero me dicen que no pueden proporcionarme ni quinientos por ahora. ¿Puede usted ofrecerme algo más que ellos? El duque aspiró una gran bocanada de aire. Después habló con voz tranquila. Si fuera posible, daría a su Alteza cincuenta mil hombres y me pondría al frente de ellos. Pero no podría reunir en mis propios territorios más que un centenar. Y no podemos recibir ayuda de otros clanes. Todos están esparcidos y acabados. Nuestra gente ha sido torturada y aprisionada. Escocia sigue siendo leal a usted con todo el corazón. Pero no podemos luchar sin hombres y sin armas. Tal vez el tiempo cambie la situación. Pero si me pide que hable por Escocia, señor, no puedo más que decirle la verdad, por amarga que ésta sea. El príncipe se cubrió los ojos con una mano, como si quisiera ocultar la desilusión de su rostro. Se volvió y miró a los hombres ahí reunidos. Arkrey dice lo mismo que ustedes, señores. No me queda sino volver a Francia. Su voz era tan triste que Iona sintió impulsos de llorar. Pero entonces el príncipe sonrió y su sonrisa pareció irresistible. Él se volvió hacia ella y puso las tres lágrimas de Torish en la palma de su mano. Usted encontró estas gemas para mí en Escocia. Observó. Y es ahí donde pertenecen. Van a emplearlas como usted y su esposo juzguen conveniente, para ayudar a quienes han sufrido grandes necesidades por haber seguido a un estuardo. Oh, eso es una generosidad de su alteza, exclamó Iona. El príncipe movió la cabeza de un lado a otro. Solo pido que algunas veces, cuando estén en Escocia, dijo, recuerden a un hombre cuya época más feliz la pasó ahí, acosado y perseguido, pero amado por la gente. Sí, solo pido que me recuerden, pues yo no podré olvidar nunca a Escocia. La voz del príncipe se escuchaba enronquecida de emoción. Iona sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, cuando él se alejó de ella hacia el fondo de la habitación. Ya en el carruaje, Iona ocultó el rostro contra el hombro del duque. No hay nada ya que podamos hacer, mi amor, dijo él con suavidad. Después de un momento, puso sus dedos bajo la barbilla de ella y levantó su rostro hacia él. Tenemos otras cosas en las cuales pensar. La más importante de todas, continuó él, es que eres mi esposa. La profunda pasión que había en su voz la hizo temblar. El color subió a sus mejillas. ¿Tienes miedo de mí, corazón? Preguntó él. No, no, tartamudeó ella. Es que por amarte tanto, tengo miedo de solo estar soñando. Él la oprimió contra su pecho. Es la realidad, mi esposa, mi adorada, mi preciosa. Eres mía, ahora y siempre. Apoyó sus labios contra los de ella, pero no la besó. Dime de nuevo, mi adorable pequeña farsante, insistió. Que tú me perteneces. Quiero oírte repetirlo mil veces. Era difícil para Iona hablar cuando el embeleso del éxtasis la dominaba. Una llama se había encendido en su interior. Se estremeció, más no de temor, sino con una nueva y extraña excitación que aún no podía definir. Y con inefable suavidad que él apenas pudo escucharla, murmuró. Te amo, esposo mío. Soy tuya.